Mi nombre es Enrique Serrano, soy CEO de Dinámica, que es una compañía que se dedica a inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada. También soy presidente de Envite School, que es una escuela también dedicada a formar en inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada, fundamentalmente Data Scientists y Data Engineers. Y además soy presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial dentro de AMETIC, que es la patronal, la asociación empresarial más grande de España, que representa a todo el sector digital, tecnológico, a toda la industria. Soy miembro también de la Junta Ejecutiva de AMETIC. Buenos días Enrique. Empezamos. ¿Qué acción o acciones se deberían llevar a cabo para minimizar el impacto del cambio climático, tanto a nivel personal, a nivel empresa y a nivel sociedad? Bueno, pues yo creo que son muchas acciones. O sea, yo te diría que sobre todo a nivel personal, porque si así lo hacemos, pienso que en todos los ámbitos de la vida conseguiremos que tanto la sociedad y las empresas pues lo puedan asumir, porque en realidad somos las mismas personas. O sea, desde el primer momento en el que una persona se levanta por la mañana, pues debe concienciarse de tomar decisiones que reduzcan la huella de carbono, que favorezcan la eficiencia energética, que tengan una mínima contaminación al medio ambiente o un uso eficiente y racional de los recursos. Pues un uso adecuado del agua, de la electricidad, de las basuras, de los desperdicios, por ejemplo, transporte, comida, o sea, subir o bajar un contenido también en redes sociales, interacciones con terceros, utilización de maquinaria que pueda ser contaminante. Genial. ¿Qué aspectos de la economía circular o la electrificación pueden llegar a ser la solución a nuestro problema de sostenibilidad? Bueno, o sea, para mí son dos temas diferentes. O sea, economía circular implica reutilizar al máximo dentro de una cadena de valor durante el mayor tiempo posible. Entonces, eso implica reinventar procesos para que sea así, con indicadores de eficiencia, vida útil, impacto. Y, por ejemplo, electrificar, pues tiene que ver con reconvertir energías fósiles, reducirlas a la máxima expresión o a la mínima expresión, depende de cómo se mire. Y todo ello redunda en una mejor sostenibilidad que al final son los temas a potenciar, tanto desde un punto de vista de mentalidad y también creo que de aplicación, en el sentido de tomar decisiones al respecto, es decir, de acción. Vale. ¿Me puedes decir tres gestos o acciones para convencer a los peques y no por eso menos responsables que ser sostenibles es cuidar el corazón de nuestro planeta? Bueno, pues diría que quizá lo principal no desperdiciar. O sea, no malgastar en términos de agua, de comida, de electricidad, juguetes, ropa, es decir, solo usar lo que realmente necesitas. En segundo lugar diría compartir, o sea, crear una conciencia no tanto de propiedad, sino más de mancomunar, de uso compartido, de esto no es mío, sino que es de todos y fomentar un espíritu social, de trabajo en equipo al que probablemente no estemos acostumbrados y eliminar el sentimiento de propiedad como tercer punto y derivado del anterior. La naturaleza en sí no es propietaria. Yo creo que nos hemos acostumbrado a tomar cosas de la naturaleza que no nos corresponden. ¿Cómo crees que se podría realizar una transición de modelo energético sostenible? Pues a ver, o sea, yo te diría, pues priorizando, favoreciendo la adopción y democratización de energías verdes por parte de todos, facilitando así que sea primero desde las instituciones públicas, pero también desde las empresas. Que todos los proyectos, por ejemplo, que se lancen con fondos europeos para la reconstrucción, es decir, del programa o el plan, mejor dicho, España puede, pues lleven implícito componentes que aseguren esa transición hacia un modelo energético sostenible. Que en realidad es así. Lo único, bueno, pues que ahora tenemos que chequear que eso se pone en práctica de verdad y que se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, de transición ecológica que nos hemos puesto. ¿Te consideras un espíritu sostenible? Y si es así, ¿por qué? Sí, la verdad que sí. Pues también por eso opino lo que opino. Y porque creo que lo aplico en mi día a día, pues en las decisiones que tomo, en las empresas en las que trabajo. Porque tengo la conciencia de que el planeta ya hace tiempo que no puede más y que dijo varias veces basta. Intento contaminar lo menos posible, pues uso bicicleta, transporte compartido, desperdicio lo menos posible, apago luces, recojo basuras, incluso cuando voy por la calle. Bueno, intento dejar la menor huella posible. ¿Me podrías dar tres razones para convencer a la sociedad que todos debemos ser espíritus sostenibles? Bueno, pues un poco también ligándolo con la respuesta anterior, porque creo que no debemos dejar huella. Y fíjate que esto, quizá hay una conciencia de que oye, que hay que dejar huella en el planeta cuando no estemos. Error. O sea, no hay que dejar huella, hay que dejar las cosas tal y como nos las hemos encontrado. Segundo, por también algo que he dicho, no somos propietarios. La naturaleza es la propietaria de los animales, de las frutas, de todo. No tenemos derecho a tomar nada que no nos pertenece. Y tercero, porque, bueno, pues la naturaleza nos da sin recibir ni pedir nada a cambio. Es mucho más generosa que nosotros. Entonces, tomemos nota. Sumando ya lo que has dicho anteriormente, ¿me podrías dar algunos ejemplos de cómo incorporas la economía circular y o electrificación en tu día a día? Bueno, o sea, insisto, son dos temas diferentes, al menos para mí. En el primer caso, pues reutilizando y compartiendo. Buscando, pues, segundos, terceros usos a las cosas. La verdad que me siento feliz cuando alguien puede dar utilidad a algo que yo ya no uso o no me sirve. Y en el segundo punto, en el segundo caso, pues confiando mucho más en el almacenamiento eléctrico, en el poder de las baterías, tratando de ir lo menos posible a la gasolinera o por lo menos no a cargar combustible fósil. Es decir, pues potenciando el transporte eléctrico también y muchas veces, pues si puedo ir en tren eléctrico, si puedo ir en nave, más que en avión, pues tomo esa decisión. Genial. Y por último, ¿cómo podemos asegurar que la transición energética sea inclusive, no solo para los ricos y que no deje atrás a nadie? Democratizando, fundamentalmente. Haciendo esta transición, pues, accesible a todos los ciudadanos y tratando de ayudar a aquellos que no pueden llegar o lo puedan tener más complicado. O sea, pensando más, pues en la España vaciada, en dotar de recursos para que también ellos puedan alcanzar esa transición. Concienciando, formando, comunicando bien y dotando de recursos. Y yo creo que aquí los poderes públicos, pues, tienen mucho que decir y que hacer. Y las grandes empresas, pues creo que también, que se tienen que implicar, porque son las que dejan huella, que es la que no queremos dejar.